De mi corazón a tu corazón, somos los inspiradores del amor, la movida sensual. Deseo olvidarte y no lo consigo, por más que lo intentas mi pobre corazón. Deseo olvidarte y no lo consigo, por más que lo intentas este necio corazón. No puedo, no puedo, no puedo olvidarte, porque solo jugaste conmigo. No puedo, no puedo, no puedo ni odiarte, es lo que más intento y no logro. Jugaste tu con mi pobre corazoncito, borrar de mi que hiciera tus malos recuerdos. Jugaste tu con mi pobre corazoncito, borrar de mi que hiciera tus malos recuerdos. No puedo, no puedo, no puedo olvidarte, porque solo jugaste conmigo. No puedo, no puedo, no puedo ni odiarte, es lo que más intento y no logro. T.I.M. Producciones, por todo el Perú. A pesar que jugaste conmigo, no puedo olvidarte, y mi corazón no deja de amarte. Charme Zafur, el inspirador del amor, la movilidad tan sensual. Deseo olvidarte, y no lo consigo, por más que lo intentas mi pobre corazon. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo olvidarte, porque solo jugaste conmigo. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo ni odiarte, es lo que más intento y no logro. Jugaste tu con mi pobre corazoncito, borrar de mi que hiciera tus malos recuerdos. Jugaste tu con mi pobre corazoncito, borrar de mi que hiciera tus malos recuerdos. No puedo, no puedo, no puedo olvidarte, porque solo jugaste conmigo. No puedo, no puedo, no puedo ni odiarte, es lo que más intento y no logro. No puedo, no puedo, no puedo olvidarte, porque solo jugaste conmigo. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo ni odiarte, es lo que más intento y no logro. No puedo, 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 no puedo. Gracias por ver el video